Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, muy buenos días. El señor Sánchez no tiene ninguna credibilidad, pero tiene toda la verborrea posible. Así que con mucho desinterés le hemos escuchado hablar de los temas tratados en el Consejo Europeo y de las relaciones con Marruecos. Con mucho desinterés y sin querernos ni una sola palabra. Y digo yo, no habría sido más fácil que fuese Marruecos al Consejo Europeo en lugar de Sánchez, ya que la política exterior de España se dicta desde allí, se le ordena desde allí al señor Sánchez. ¿O acaso alguien cree que Sánchez puede defender cualquier postura internacional sin el visto bueno de Marruecos? En esta Cámara puedo asegurar que no lo cree nadie. Eso no lo cree ni Pachi. Y puedo probarlo. Puedo probarlo, señorías, porque es una evidencia que los aliados más radicales del gobierno de Sánchez, los que le imponen la política nacional, ni siquiera se han atrevido a discutirles seriamente el cambio de postura sobre el Sáhara. ¿Y cómo es posible que los separatistas y los comunistas, tan amigos ellos del pueblo saharaui, no le hayan exigido una rectificación inmediata, una explicación o le hayan retirado su apoyo? Parece extraño porque ellos han conseguido y consiguen todo lo que desean de este gobierno, todo lo que desean gracias a la debilidad de Sánchez. Sillones, competencias, hasta indultos, cambios del código penal y amnistías para ellos mismos. Es decir, todo lo que Sánchez decía que no iba a darles ha terminado por dárselo. ¿Cómo es posible, entonces, que sus socios no se hayan acordado nunca de sus amigos saharauis, más que con alguna intervención de compromiso en esta tribuna, cuando durante décadas han exhibido aquí todas las reclamaciones y banderas del pueblo saharaui? ¿Cómo es posible que de todas sus reivindicaciones justamente se hayan olvidado de esta? Es muy sencillo, pues porque saben, igual que lo sé yo, que lo saben los representantes de mi grupo, que esas cosas Sánchez no las decide. Saben que Sánchez no puede darles lo que no tiene. Y hace tiempo que Sánchez no tiene más remedio que obedecer las políticas que le dictan los que tienen poder sobre él. Solo así se explica la sumisión de Sánchez a Marruecos y el silencio de los cómplices de Sánchez para esta investidura. Si alguien está convencido de que esto no es verdad, que suba aquí y que lo explique y que encuentre otra explicación, pero saben que no la hay. Pero más allá de esta indigna y preocupante realidad, lo cierto es que en el Consejo Europeo se han tratado temas muy importantes. Y ojalá alguien pudiera estar allí para defender los intereses de España y de los españoles y no sus intereses personales. En vez de eso, acude a los consejos europeos un presidente débil, un presidente sometido, un presidente del que se ríen sus socios y un presidente que está en un proceso de huida hacia adelante peligrosísimo para los españoles y para la convivencia. Es más, creo que no me equivoco, si afirmo en esta tribuna, que los daños más grandes de Sánchez son los que están todavía por llegar y los que afectarán a España. Y afirmar esto del presidente del Gobierno que ha destruido la separación de poderes, que ha encerrado inconstitucionalmente a los españoles, que ha destruido la igualdad de los españoles ante la ley, que ha puesto a las mujeres españolas en peligro, pues significa que debemos prepararnos para lo peor. No retórica, no retórica para usar en esta tribuna. Lo creo firmemente. Lo creo porque el señor Sánchez se siente acorralado por la corrupción que vamos conociendo y por la corrupción que ya hemos vivido en esta Cámara, la que ha hecho a 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 la no disimula su rencor, su odio y su rabia, sabemos que es capaz de todo. Por eso, el señor Sánchez, y me produce repulsión incluso relatarlo, se ha hecho vídeos y fotos con restos humanos, con tibias, con cráneos, con huesos, de las víctimas del Partido Socialista en el siglo pasado, de las víctimas provocadas por el Partido Socialista en el siglo pasado. El señor Sánchez ha asaltado una cripta a donde no podían ni acceder los familiares de las víctimas, para posar como hacen solo los salvajes y los bárbaros con los restos de sus víctimas. Indígnense lo que les dé la gana, pero es lo que sienten muchos españoles al ver en las pantallas una foto tan infame como la del presidente del Gobierno. ¿Cuál será su miedo y su desesperación como para ofrecer ese espectáculo macabro? Y se ha atrevido a subir a esta tribuna hace unos minutos para hablar de los que intoxican el debate público y para hablar de los que llenan de fango las pantallas de los españoles. Y se sacan fotografías con los restos mortales de españoles muertos en una contienda civil fraticida a los que no ha mostrado ningún respeto para exhibirlos en las pantallas y a los ojos de todos. ¿Qué sentirá al sacarse fotos con esos cráneos, con esos restos humanos convocando allí a los periodistas? ¿Alegría por una proeza patética, autosatisfacción o quizá algún extraño y diagnosticado placer? Por supuesto, aparte de los placeres íntimos que eso pueda proporcionarle que yo no lo comprendo. Esas fotografías tienen una intencionalidad política y eso es lo más grave de todo porque eso es lo más amenazante para la sociedad española, para su convivencia, para la concordia y para la libertad y el derecho de los españoles a acercarse al pasado histórico como les venga en gana y eso es lo que el Gobierno no quiere permitir. Sánchez quiere pisotear la reconciliación entre los españoles. Lo sabemos hace mucho tiempo. Quiere sembrar cizaña y, si les es posible, parece que hasta la violencia, rescatando los viejos odios entre españoles. Quiere pisotear la memoria de todas las víctimas de un enfrentamiento entre hermanos. De todas. De las del Bando Nacional, posando con sus cráneos como si fueran trofeos hace una semana. Y de las del Bando Republicano, utilizándolas de manera perversa para remover el odio. Y eso lo hacen los que dicen que no hay que utilizar a las víctimas. Nunca. A las víctimas de las agresiones sexuales, a las víctimas del terrorismo, sean cuales sean las víctimas, no hay que utilizarlas. Eso sí, el presidente del Gobierno va a sacarse fotos con los muertos de una guerra civil. En una falta de respeto insoportable a los muertos que nos aleja de cualquier signo de civilización y nos acerca a la barbarie. Y todo porque cree que es una manera muy astuta de ocultar sus corrupciones y su debilidad. Todo porque cada día que pasa se ve más cerca de sentarse en el banquillo. Todo porque los españoles ya van conociendo que, además de la corrupción política que le ha permitido conseguir ese escaño azul, también es el capo de la corrupción económica que se llevó a cabo en el peor momento de los españoles. Todo hasta posar con calaveras de personas muertas para que no se hable de cómo en España se reparten los contratos y las subvenciones. Cualquier cosa, hasta posar con calaveras de personas muertas para evitar que se hable de que las empresas que reciben un correo de la mujer del presidente del Gobierno facturan más en España. Todo lo más ruin, lo más infame, lo más deleznable y lo más indigno. Hasta posar con calaveras para evitar que se hable de que cuando los españoles estaban sufriendo, algunos se han llevado millones como buitres en mitad de una pandemia. Pero no hay calavera ni muerto de hace un siglo que tape las vergüenzas de este Gobierno. Tito Berni, Coldo, Víctor Aldama, comisiones por mascarillas inservibles, las maletas de Delsi, cartas de recomendación. Ya he dicho muchas veces, hoy lo he vuelto a hacer, que Sánchez no gobierna. Pero lo que no sabemos es cuántas tramas dirige y cuántas pruebas había de ello en ese teléfono que le hackearon. Creo que más temprano que tarde acabaremos sabiéndolo. Y por eso pienso de verdad que lo peor de Sánchez está por llegar. No sabemos cuál será su siguiente vileza, que trata de ocultar con su verborré habitual hoy en esta comparecencia. Pero sí sabemos que seguirá atacando nuestra industria y a nuestro campo sometiéndolo a una ruinosa y criminal Agenda 2030, que es una sentencia de muerte para los agricultores y para los ganaderos españoles y para los trabajadores industriales. Y sabemos que va a seguir promocionando la inmigración ilegal a costa de batir el récord de violaciones en España y los ataques a mujeres en las calles, que crecen día a día con su gobierno como no lo habían hecho nunca. En esto, por desgracia, ha contado con la colaboración de toda la Cámara. De toda la Cámara, salvo Vox, votando ayer a favor de la regularización masiva de 500.000 personas. Personas, sí, que entraron ilegalmente en nuestro país. Y lanzando un mensaje terrible al mundo. Es que aquí puede venir el que quiera y no hace falta respetar las leyes. Un mensaje terrible que es el que lanzan siempre. Y es el de, en este caso, la amnistía para los que entran ilegalmente a España. Igual que ofrecen la amnistía a sus cómplices de investidura, siempre a los de su ideología. Eso sí, el peso de la ley, ¿para quién? Todo el peso de la ley, para los españoles honrados y para los inmigrantes legales, los que llegan aquí llamando a la puerta y cumpliendo con las normas y respetando nuestras leyes e integrándose entre nosotros. ¿Para cuándo la defensa de las fronteras que quieren la inmensa mayoría de los españoles? ¿Para cuándo la persecución de las mafias del tráfico de personas que siguen recibiendo subvenciones públicas? ¿Para cuándo la expulsión de los ilegales, especialmente los que cometen delitos? ¿Y para cuándo la ayuda social, en primer lugar, a los españoles necesitados, de los que este Gobierno y toda esta Cámara ha vuelto a olvidarse en el día de ayer? Sigue sin importarles el problema, a pesar de que el Departamento de Seguridad Nacional ya ha dicho que la inmigración es la tercera amenaza para la sociedad española. Vinimos al Congreso a presentar iniciativas para que el Gobierno reconociera la inmigración ilegal como una amenaza y todos en esta Cámara se opusieron. Ahora es el Departamento de Seguridad Nacional que la sitúa como tercera amenaza. Pero desde su falcón de marfil eso no le afecta al presidente del Gobierno porque es cosa de los españoles humildes que no le preocupan absolutamente nada. ¿Y qué trae ese tipo de inmigración ilegal? Pues lo sabemos. Trae muertes en el Mediterráneo para personas engañadas por las mafias, trae inseguridad en nuestras calles, trae degradación de los servicios sociales y de la asistencia sanitaria. Y trae también, y lo sabemos por qué ha ocurrido, a través de esa inmigración ilegal amenaza yihadista, la que hoy sirve para que estén en vilo muchos españoles y muchos europeos que acuden a celebraciones deportivas importantísimas que han sido amenazadas por el Estado Islámico, que ya tiene a sus lobos solitarios entre nosotros, gracias precisamente a los que han abierto de par en par nuestras fronteras, es decir, ustedes. ¿Cuál será la siguiente vileza del Gobierno? No la sabemos. ¿Encarcelará a la oposición como Maduro? Parece una burrada, pero quien ha puesto en libertad a los políticos que han cometido los peores crímenes para mantenerse en el poder, está muy cerca de intentar quitar la libertad a los políticos que le molestan para mantenerse en el poder. ¿Va a dinamitar la Cruz del Valle como un caudillo talibán? ¿Va a impulsar un referéndum para promocionar y provocar la guerra en Cataluña? Ha dicho tres veces que no. Bueno, dicen que no a todo y luego es exactamente lo que hacen. Y si lo dicen tres veces, más motivos para sospechar, porque al presidente del Gobierno le gusta mucho repetir las cosas que dice que no va a hacer. Y ya sabemos que son justo las que va a hacer. Lo hemos visto estos días en la campaña vasca. Delante del presidente del Gobierno, su candidato, ha dicho tres veces que no iban a gobernar con Bildu. Y lo ha tenido que decir tres veces. Debe ser un consejo de los asesores de imagen del Partido Socialista a todos sus candidatos, pero nosotros ya sabemos que cuando lo dicen tres veces es justo porque van a hacer lo contrario. De todas formas, ¿por qué no pactan con Bildu? Si Bildu no es ETA, no entendemos por qué no tienen ustedes problemas en pactar con ellos. ¿Qué va a hacer? ¿Van a conseguir que desaparezcan los testaferros y los testigos de la corrupción? ¿Cuál será la próxima vileza de este Gobierno para evitar la acción de la justicia? Lo dicho, nosotros esperamos absolutamente cualquier cosa de este Gobierno. Ya hemos visto que están dispuestos hasta posar con españoles muertos sin mostrar ningún tipo de respeto en una actitud que no voy a calificar. Sí, yo creo que hasta a ustedes les da vergüenza.